Hoy queremos celebrar un día muy especial porque es el cumpleaños de María José. María José, esta serenata, este regalo, este homenaje y este detalle te lo quiere regalar tu novio, amigo y compañero Rodrigo. Pero, Rodrigo tiene para ti un mensaje muy bonito y dice así. En este día tan especial, quiero decirte de mi parte y de nuestra pequeña, feliz cumpleaños Piojito lindo. Te amamos mucho con todo el corazón. Cumples un añito más de vida, un cumpleaños más que puedo compartir contigo. Estás creciendo aunque yo soy más grande. Un cumpleaños siendo ahora tres. Sé que por ciertas circunstancias quizás me decías que no celebrabas tu cumpleaños, pero yo quiero que sepas que el día que llegaste a este mundo fue especial para tu familia. Y que cada añito que cumples lo sientas de la misma manera. Y lo que pido para ti en este día es que cada gota de lluvia se convierta en una bendición. Que cada segundo traiga muchas razones para que seas feliz. Que aprendas a nacer cada día como lo hace el sol. Y que tus sombras algún día se conviertan en luz del mediodía. Feliz cumpleaños mi majito. Este es el mensaje que tiene para ti Rodrigo porque te ama. Y esta serenata con mucho cariño es para ti. Y que viva la dueña El Santo, sí señor. Feliz cumpleaños María José. Feliz cumpleaños mi majito. 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 Y que vengan muchos amaneceres más Rodrigo y tu pequeña que te ama Quisiera ser solecito Para entrar por tu ventana Y darte los buenos días Acostadita en tu cama Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Pa' venirte a saludar Con la música del cielo Con jazmines y flores Hoy te vengo a saludar Hoy por ser día de tu santo Te venimos a cantar Si señor, muchas felicidades para ti Majito De parte de Rodrigo y tu pequeña Y este temita que viene con todo el corazón Paloma querida Por el día que llegaste a mi vida Paloma querida Me puse a brindar Y al sentirme un poquito tomado Pensando en tus labios me dio por cantar Me sentí superior a cualquiera Y un puño de estrellas Te quise bajar Y al mirar Que ninguna alcanzaba Me dio tanta rabia que quise llorar Yo no sé lo que valga mi vida Pero yo te la quiero entregar Yo no sé si tu amor la reciba Pero yo te la vengo a dejar Este cariño y este amor de Rodrigo para ti Feliz cumpleaños María José Me encontraste en un negro camino Como un peregrino sin rumbo ni fe Y la luz de tus ojos divinos Cambiaron mis penas por dicha y placer Desde entonces yo siento quererte Con todas las fuerzas que el alma me da Desde entonces paloma querida Mi pecho he cambiado por un palomar Yo no sé lo que valga mi vida Pero yo te la quiero entregar Yo no sé si tu amor la reciba Pero yo te la vengo a dejar Feliz cumpleaños